Por lo demás, ¿qué es lo que importa? En España, la cirugía vascular, el año pasado había ofertado 36 plazas, de las cuales, desde siempre, los mejores hospitales, como la mayoría de las especialidades, han centrado la Comunidad de Madrid y la Comunidad Catalana. De ellos, los tres hospitales que han centrado las mejores plazas en la elección de la cirugía vascular, prácticamente desde que se oferta en el examen MIR, son este hospital, el Valle de Brón, el Valdebrón y el Ramón y Cajal. El clínico y el Valdebrón son los dos hospitales que ha acogido siempre la primera plaza en mayor número de ocasiones. Y el Ramón y Cajal, dentro de Madrid, después del clínico, algún año antes, ha sido el hospital que más se ha elegido, como he dicho. En cuanto a la orden de elección, que prácticamente es lo más importante de esto, creo yo, de esta jornada, yo creo que, sin duda, casi sin duda, el mejor hospital para hacer la especialidad de cirugía vascular en el Hospital Clínico San Carlos, por muchas ventajas. La primera, porque tiene un volumen amplísimo, llevamos tres áreas, como casi un millón y medio de personas dependientes del Hospital Clínico San Carlos, lo cual, en especialidades como la nuestra, es fundamental para abarcar la mayor variedad de patología. Como veis, al lado del hospital, he puesto los números con los que se ha elegido sucesivamente, desde el año pasado, los cinco últimos años. El año pasado hubo un descalabro tremendo de toda la especialidad quirúrgica. Se eligieron con números impensables, impensables para nuestro R1, impensables para la mayoría de los R1 de la especialidad quirúrgica. Y la última plaza de cirugía vascular se cogió casi con el 3.500, lo cual era impensable hace años, que no pasaban nunca en el 1.500. La cirugía vascular en el clínico, como he dicho, hay un ambiente buenísimo. La mayoría de los jefes son jóvenes. Se hacen muchísimas cosas. Hay casi 130 aorta al año. Muchísimas. Llevamos casi 820 carótidas en 15 o 20 años. Muchísimas cirugías de miembros inferiores, miembros superiores, infinidad de fístulas, pie diabético. Y es uno de los centros en España donde se hace cirugía toracodominal, cirugía compleja de la aorta, lo cual nunca te van a dejar hacer aquí como residente, pero es fundamental verla. Y nosotros aquí en el hospital recibimos pacientes de muchos otros centros de España para realizar la cirugía torácica, que es la foto que os puse al principio, la portada. Por lo demás, el jefe es uno de los mejores cirujanos que hay en la actualidad en España. Está muy bien valorado, el ambiente es buenísimo. Los residentes que hay y que os tocarían ahora, quitándome a mí, son buenísimos. Y es un sitio muy bueno. Otra cosa muy importante es que el 90% de la cirugía somos cirujanos primero ayudantes, con lo cual lo que se aprende es increíble. Muchísimas cirugías. Yo llevo casi 800 cirugías ya, me falta año y medio. Y es un hospital de los mejores, como he dicho. Para mí el mejor, claro. El siguiente, como he dicho, el Valle de Brón. El Valle de Brón es uno de los mejores hospitales. Es amplísimo. Hacen infinidad de cosas. Tratamiento endovascular, tanto aquí como allí, se hace casi de todo. Y es uno, sin duda, dentro de Cataluña y posiblemente con el clínico en España, los dos mejores hospitales que hay. El año pasado se cogió con el 160. No, el año pasado no, perdón. Ese es del 2007. El año pasado se cogió con un número mayor también, como en el clínico. Y después del hospital clínico, Ramón y Cajal, como he dicho, que tradicionalmente uno de los hospitales que han tenido mejor reputación dentro del servicio de cirugía vascular. Pero un consejo es que vayáis a los hospitales, aunque yo os cuente aquí que son posiblemente los mejores servicios por los números y por el volumen que tienen y la experiencia, hay que ir allí. Porque Ramón y Cajal hacen muchísimas guardias de cirugía general. Nosotros no. Nosotros no hacemos guardia de puerta. En el Ramón y Cajal el R2 se hace guardia de cirugía general y de vascular, con lo cual sale entre 10 y 12 guardias al mes, un año entero. Es durísimo la cirugía vascular en el Ramón y Cajal, pero debe de ir allí a preguntar a cada uno de los hospitales. Después, Gregorio Marañón también tradicionalmente parece que ha tenido siempre un buen servicio, aunque en los últimos años se ha cogido con números bastante amplios. Dentro de Barcelona, después del Valdebrón, el mejor hospital parece que es Belviche, el jefe de servicio, el presidente de la Sociedad de España de la Cirugía Vascular. Y parece que también tiene muy buenos números, sobre todo, cada año tiene mejores números. Eso también es algo importante. Después Getafe y después hay otras treinta plazas, treinta y una plazas de cirugía vascular. Hay hospitales nuevos en los que sacaron plaza. Hay que tomar con cuidado eso de que son hospitales nuevos. Parece que no hay residentes y que me van a contratar cuando termine, pero puede que el volumen no sea tan amplio. Puede que uno no llegue a los límites ni a las cirugías que desearía con un hospital grande, pero siempre también está el que la gente ahora actualmente elige más la ciudad que el hospital, que el servicio. Así que valorar también los hospitales nuevos porque puede ser algo bueno. Esta foto… No hay duda de que la elección de la plaza Mir es un dilema, pero a la gente que le guste la cirugía, la angiología y la cirugía vascular es una especialidad preciosa, muy buena y no hay duda de que el Hospital Clínico San Carlos es uno de los mejores hospitales y uno de los mejores servicios de cirugía vascular que hay en España. Poco más.